Tu a mi me has engañado Y ya se acabó el amor Ya todo está perdido Y hoy quieres pedir perdón Qué mal ha sido conmigo y Qué malo tu corazón Pero ya ves, alguien me ha levantado Y en mi corazón las heridas han sanado Todo el dolor que me hiciste sentir Ya lo he olvidado Pero ya ves, alguien me ha levantado Y en mi corazón las heridas han sanado Todo el dolor que me hiciste sentir Ya lo he olvidado Ya todo está perdido Y hoy quieres pedir perdón A mi me has engañado Y ya se acabó el amor Vienes pidiendo a gritos Que te dé mi calor Qué mal ha sido conmigo y Qué malo tu corazón Pero ya ves, alguien me ha levantado Y en mi corazón las heridas han sanado Todo el dolor que me hiciste sentir Ya lo he olvidado Pero ya ves, alguien me ha levantado Y en mi corazón las heridas han sanado Todo el dolor que me hiciste sentir Ya lo he olvidado Puedes engañar a todos Pero no a ti mismo Ahora pides volver, pero Qué tarde es CDL Qué tarde es para volver a mi lado Qué tarde es para volver al pasado Qué tarde es ahora que todo ha cambiado Quieres volver a mi lado Qué tarde es Ya tengo alguien que me comprenda Todo el dolor que me hiciste sentir Ya lo he olvidado Pero ya ves, alguien me ha levantado Y en mi corazón las heridas han sanado Todo el dolor que me hiciste sentir Ya lo he olvidado Hoy que ya no estás Todo es nuevo aquí Y sólo estoy Alegre sin ti Si supieras que Ya yo te olvidé Ya te olvidé Tú Tú Y Tienes 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 Gracias.